Hola amigos, me llamo Alonso León. Hoy les vengo a hablar del libro El entanque de los patos pobres. Su doctora es Fina Casal de Rey. Su protagonista es Noema Alfonso, que nos narra su historia en primera persona. Ella vive con sus padres, su abuelo y su hermanito que está a punto de nacer. Ella describe a su abuelo como una persona sabia, también con pelo bonito y blanco como las nubes, con mano grande, porque ella dice que es muy fuerte, y también con unos lentes mágicos que le hacen crecer los ojos. Noema, a la persona que más quiere, es a su abuelo. Ellos pasean por el parque, donde hay un estanque llamado estanque de los patos pobres, o también llamado puso de los deseos. Ella dice que la gente lanza una moneda para que ellos ya no sean pobres. Una tarde, Noema llegando al colegio, vio a su abuelo sentado en el balcón. Decidió asustarlo, a lo que él no respondió, y estaba orinado en los pantalones. Ella le preguntaba, abuelo, ¿estás emocionado? Y no le respondió. Entonces, ella se asustó y se fue a su habitación. Cuando escuchó que llegó mamá, ella fue rápidamente a decirle lo sucedido, y mamá fue a ver al abuelo y llamó rápidamente a la ambulancia. Y dejaron a Noema con el vecino, al otro día. Al otro día, llegando, Noema se le acercó al abuelo y le preguntó, Abuelo, ¿puedes hablar? A lo que el abuelo respondió, claro que sí puedo, hormiguita. A lo que luego, Noema escuchó a su mamá llamar a su papá, diciéndole que fue una trombosis, pero se le quitó en un instante. Pero que algo no estaba bien en su corazón. Un día, llegando del medio, Noema con su abuelo, Noema escuchó a su madre triste, llorando en su habitación, diciendo, padre mío, no te marches. Noema le preguntó a su abuelo, ¿a dónde te tienes que marchar? Y su abuelo le dijo, no sé, hormiguita, pero algún día me tendré que marchar al cielo con la abuela. Así que ella le enseñó a cómo morirse todos los días jugaban a morirse. Era muy fácil, porque ella lo había visto en las películas. Un día, por la tarde, el abuelo le había dicho que quería que tiraran sus cenizas al mar. Y ella se empezó a buscar, y el abuelo le dijo, hormiguita, ven acá. Y le dijo que se tenía que marchar al cielo con la abuela. Entonces, ella le dio un fuerte beso. Por la mañana siguiente, despertaron a Noema para ir a la casa de una amiga, ya que el abuelo había muerto por la noche. Y ellos no querían que lo viera, porque a lo mejor podía tener pesadilla. Pero ella se insistió en verlo. Y fue hacia él, y estaba en una caja parecida a una cama, con un cristal por encima. Y ella estaba feliz porque la abuela había aprendido a cómo morirse. Y ella dijo, mi abuelo es un sabio campeón. Este libro nos deja la enseñanza de que hay que estar preparado a la muerte, porque es un proceso natural que nos pasará a todos. Chao. Chao.